Aquí están todas las niñas traviesas de Luis Coronel, que bárbaro, son muchas. A ver, el grito de las niñas traviesas. ¿Cómo te llamas mi reina? ¿Cómo te llamas? Araceli Cuellar. ¿Desde qué hora estás acá, oye? Desde las diez y media. A ver, ¿cómo va la canción? Mi niña traviesa. Tú eres mi princesa de hermosa sonrisa, mirada coqueta, mi niña traviesa. Yo quiero decirte que si no te miro, me pongo muy triste.